De todos los hombres para engañar, ¿eligieron a John Kramer? El cáncer todavía se está extendiendo. Me temo que no hay nada más que podamos hacer. Hay una persona que tal vez podría ayudar. El programa es un tratamiento de dos fases, afuera de la Ciudad de México. Los resultados son impresionantes. Ella me salvó la vida. Estás en muy buenas manos. Después de eso, ¿qué pasa entonces? Toda tu vida pasa entonces, John Kramer. Basándose en las radiografías, el tumor nunca fue extirpado. ¿Cuánto tiempo me queda? Meses. Esperemos. Todavía tengo mucho trabajo para hacer. ¿Qué sucedió? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Hola a todos. Es hora de jugar un juego. Todos ustedes fingieron curarme. Pero lo que he planeado para cada uno es muy real. Lo único que no les he proporcionado es su anestesia. Pero confíen en mí. Querrán permanecer alerta. De todos los hombres para engañar, ¿eligieron a John Kramer? Por favor, no lo dudes. Coloca una pieza grande de tu tejido cerebral en el tanque de enzimas de vidrio. Esto te salvará la vida. ¡Ayúdame! 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 Esto no es un castigo. Es un renacimiento. Te vieron morir. La elección es tuya. No sé. ¡rovegas me dató no sé. Eso es tuya. Y la beams. ¡No sé. Tenemos un análisis. Jerensa. No sé. Yinden Kot chip. ¡No sé. Sin testimonio. Gracias por ver el video.